Este pequeño cráter en la Luna fue probablemente resultado del impacto de la sonda rusa Luna 25. Eso concluyeron los equipos de la NASA tras analizar imágenes tomadas por la sonda LRO que orbita el satélite desde 2009. La sonda rusa se estrelló contra la superficie lunar unas dos semanas atrás. Los expertos de la NASA enviaron órdenes a LRO para que fuera a observar la zona comunicada por la agencia espacial rusa Roscosmos como el lugar estimado del accidente. Y afirmaron que el cráter de unos 10 metros de diámetro está a unos 400 kilómetros del lugar del alunizaje previsto. Casi 50 años después de la última misión lunar exitosa de Moscú, Luna 25 de casi 800 kilogramos se estrelló contra la superficie lunar el 19 de agosto tras un incidente durante una maniobra previa al alunizaje. Solo unos días después, India se convirtió en la primera nación en posar una nave espacial cerca del polo sur de la Luna, una zona inexplorada que ahora es el foco de toda la atención ya que alberga agua en forma de hielo.